Vuelve corazón Vuelve mi amor, vuelve que yo Ya no sé vivir sin ti Vuelve mi amor, vuelve que yo Te haré muy feliz Vuelve corazón Al nido donde quedó tu amor Vuelve que por ti Mi vida se convirtió en dolor Vuelve junto a mí Para calmarme y sufrir Vuelve mi amor, vuelve que yo Ya no sé vivir sin ti Vuelve mi amor, vuelve que yo Te haré muy feliz Vuelve por ti Vuelve mi amor, vuelve que yo Ya no sé vivir sin ti Vuelve mi amor, vuelve que yo Te haré muy feliz Vuelve mi amor, vuelve que yo Ya no sé vivir sin ti Vuelve mi amor, vuelve que yo Te haré muy feliz Vuelve mi amor, vuelve que yo Ya no sé vivir sin ti Vuelve mi amor, vuelve que yo Te haré muy feliz Vuelve mi amor, vuelve que yo 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 Gracias por ver el video